Buenas a todos, pues estamos aquí en otra presentación de otra vez la linterna patrocinada por Oli España aquí tenemos la Warrior X Turbo de camuflaje de desierto así que vamos a pasar a ver lo que trae bueno, pues aquí tenemos la que da esta bueno, pues la linterna viene con su funda para colgarla en las mochilas o en el cinturón aquí tenemos la linterna de camuflaje una linterna bastante mediana comparada con otra vez la linterna aquí viene acoplada con un bisel para colgármela en la mochila o en nuestro cinturón y bueno, vamos a pasar a ver lo que tenemos más en la caja en la caja un cordón para para atarla y colgarla donde preferiblemente queremos tenemos también nuestro cargador la linterna viene con una pila recargable muy sencillo se aplica directamente con un imán al fondo de la linterna y cargamos con el puerto USB y luego tenemos más por aquí el bisel que es el que vamos a mostrar en este vídeo como se prepara la linterna para colocarla en el rifle o en una escopeta la Warrior X Turbo de cierto pues tiene un rendimiento asombroso como vais a poder ver cuenta con 1100 nubes y un alcance de 1000 metros tiene 12 horas de funcionamiento pleno con una batería de 5000 mAh bueno pues ya como he comentado anteriormente la tapa trasera está mejorada para un magnetismo más fuerte y con una operación más fácil esta linterna es ideal para las largas distancias para caza para búsqueda rescate aplicación de la ley y otras actividades al aire libre bueno la linterna también pues tiene resistencia caída de 1,5 metros además hipermeabilidad como podéis ver en el paquete pues contiene la Warrior X Turbo el cordón de colgarlo el cable de carga de usuario magnético su funda el anillo de agarre táctico de silicona y el manual del usuario además tendráis 30 días de garantía para devolución del dinero 5 años de garantía y el envío gratis bueno pues la Warrior X Turbo de cierto camuflaje cuesta 179,95 pero actualmente desde hoy hasta dentro de 4 días costará 134,96 se le aplicará un descuento del 25% si queremos solamente el envío de esta linterna en el caso de que hay otra opción que tenemos el enlace los enlaces están abajo en la descripción de este vídeo tenemos que hay dos opciones en esta parte este descuento que sería un 35% de descuento tendríamos la linterna Warrior X Turbo de cierto camuflaje junto con la con la linterna de mano también tiene de cierto camuflaje la i5T que es una una linterna de mano esto saldría que estaría valorado en 219,90 sin aplicar el descuento y aplicando el descuento en estos 4 días se quedaría en 142,94 euros lo que creo que es un precio bastante bastante bueno para el tipo de linterna que estamos hablando luego aparte también la que yo recomendaría a todos mis seguidores mis suscriptores ya que practicáis mucho el lado guardo y demás y sería para acople en el rifle sería el el pack de la linterna la banda magnética con nuestro acople para ajustarla en el rifle y nuestro pulsador que se aplica que se aplica directamente a la linterna sería la mejor opción saldrían por 142,94 euros las 3 cosas en conjunto que el enlace lo tenéis en la descripción aquí tenemos nuestra banda magnética que se aplicaría al rifle que ya lo vamos a explicar ahora en nuestro reportaje y la linterna con su ajuste y luego tenemos también pues nuestro pulsador con nuestras bridas por si las queremos ajustar que tenemos aquí nuestro de este que se aplica directamente a nuestra linterna y tenemos nuestro pulsador esta es una de las opciones que más os recomiendo yo para todos vosotros que veis los reportajes de acuerdo ya que la linterna es muy práctica y muy buena y avanza como ya he explicado las distancias y las lúmenes que tiene este es el pack que yo más os recomiendo que sería esto está valorado sin el descuento de estos 4 días que tenéis para comprar la linterna que saldría 219,90 sin aplicar el descuento y aplicando el descuento con un 35% 142,94 lo que yo veo que es un precio bastante asequible y bueno ya que os ahorráis 86 euros bueno pues estamos aquí después de explicar la linterna que hemos estado que gracias a Oli nos ha proporcionado que es la Warriors X Turbo que como habéis visto las características las hemos estado explicando anteriormente en este vídeo y ahora vamos a explicar el montaje en un rifle o en una escopeta en este caso en este caso tenemos un rifle que es un 30-06 que es de mi padre y lo vamos a poner a prueba vale tenemos aquí la linterna preparada vamos a sacar el rifle el 30-06 lo sacamos por aquí en este caso en este caso el rifle pues no tiene mira telescópica como podéis ver pero bueno la linterna la colocaremos en lo que es la parte delantera del cañón bueno pues vamos a pasar al montaje tenemos aquí la linterna que como ya lo hemos visto anteriormente en el vídeo sus características esto tiene aquí un víscer que es el que tenemos aquí para para colocarnos en el pantalón o en el cinturón esto lo tenemos que retirar y poner el que viene en la caja que es para el tema de montaje en el rifle vale entonces retiramos la parte trasera de la linterna que es donde está lo de la pila aflojamos el víscer vale starter de este donde colocaremos es la mesa aquí ponemos esto y le colocamos el otro víscer para el montaje de del DS si no tiene esto es imposible que podréis colocar el carril magnético que vamos a colocar ahora mismo porque como tiene la plaqueta esta aquí pues la tenéis que retirar bueno pues pasamos al montaje tenemos nuestra caja aquí donde tenemos nuestro acople o accesorio para colocar nuestra linterna con una banda magnética que se acoplará en la parte delantera del rifle en el cañón bueno pues apretamos bien nuestro accesorio magnético a la linterna para que bien se quede bien ajustada y nada es muy fácil colocamos nuestro cañón ya la tenemos la tenemos bien fija tiene una ruleta que lo que hace es ajustar las bandas magnéticas hacia apretar bien hacia el cañón la ajustamos bien y ya la tendríamos ahora pasamos a poner nuestro pulsador que ya hemos explicado en este vídeo las características en la característica de la linterna y nada viene con viene con una abridita por si la queremos apretar el pulsador y si no pues tenemos tenemos una banda adhesiva que lo que hacen es pegarse tanto al pulsador como a bueno pues como podéis ver pues ya tenemos nuestra linterna montada muy fácil si queremos retirarla muy fácil porque como es magnética se sale se quita y se pone fácilmente así que vamos al campo y ya ves que tal venga un saludo vamos yo vamos vamos y y y y Gracias.